de masa de 350 kilogramos. Quiero que te equivoquees la velocidad, que no la calculé ni. Vamos a ponerlo como es. Yo creo que en la fórmula puse la fórmula de Fourier. Por ejemplo, dice que se encuentra una órbita circular de la velocidad de la Tierra de 750 kilogramos de altura. Cuidado a perder la altura sobre la secuencia de la Tierra. Tiene que sumar la forma en trípeta de velocidad de la Tierra. La masa de la Tierra. La masa de la Tierra, césped de la 24, aproximada. El radio de la Tierra. 6,38 kilogramos de la Tierra. Obviamente esto lo tiene más o menos. Y la G mayúscula. ¿Qué te piden? ¿Qué te preguntan? La fuerza de la Tierra. Pues para la fuerza de la Tierra hay que calcular la velocidad, ¿no? Porque no es como calcularla. La velocidad de la Tierra, calcular la velocidad y el tiempo en el periodo. Entonces, ¿se usa el siguiente? No, ¿cómo que no? El siguiente principio. Yo tengo la Tierra, ¿vale? Yo tengo un cuerpo dando vueltas redentas. Para que no se caiga, la fuerza de la Tierra es igual a la fuerza gravitatoria. Claro que lo he dicho. ¿Vale? Fuerza gravitatoria. ¿Qué? Por la masa de la Tierra. Por la masa del esfuerzo partido. La distancia que es el radio de la Tierra más la altura al cuadrado. Tiene que ser igual a la masa. Ahí. Ya pongo la velocidad al cuadrado partido radio en este otro lado. Voy a poner R. Y así, no hago la fórmula más grande. Yo lo hago un trigo. Entonces, fijaros que la velocidad no depende de la masa. La velocidad depende de la velocidad y el r. Depende de la distancia de Tierra. Depende de la masa de la Tierra. Y todos estos vasos los tengo ya. Pero aquí hay que tener muchísimo cuidado de fumar las voces. Pues uno fumar las voces. Y esto en medio. Pues yo puse la masa en grama. Oye, es el único padre. El único padre. Aparte de tu nombre. Bueno. Un nombre bonito. Un nombre bonito. Un nombre bonito. Capaz que no lo es. Y es para mí es fácil. Entonces, el nombre... Un nombre... Me da... Muy bien. 7.439 metros por segundo. Pues casi nada. Vale. Ya está. Fuerza centrique. la masa del cuerpo y ahora lo que sí me interesa es el tiempo que tarda ¿cómo despejo yo el periodo? vamos a ver y la velocidad línea es la velocidad angular ¿vale? y la velocidad angular es 2pi partido el periodo bueno, W con los W W está aquí 2pi partido el periodo el periodo es 2pi partido la velocidad ¿por qué? velocidad, espacio partido el 10 como el espacio que recorre es 2pi esa es la idea yo es que no me salga la fórmula de S y se lo puso así el maestro ¿cuánto lo puso? yo no tenía bien me equivoqué es la velocidad W el radio no me da su diferencia lo que me cojo es la velocidad que no le sumé lo que es los 750 metros todo esto es primer mes de clase al año ¿qué es lo que sí? ¿sabes que se ha visto? ¿qué es lo que sí lo puso y lo que es la velocidad no le sumé lo que es la velocidad